¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un nuevo video. Como vieron, el día de hoy tenemos un videazo por unas galerías y unas tiendas increíbles. Pero antes de empezar, me presento por aquí porque de repente hay personas nuevas. Soy Daniela Mucha, por aquí van a estar apareciendo mis redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Por ahí estamos pero con toda. Y bueno, continuemos. Vamos a empezar con la tienda de Ella Modas. Van a encontrar una gran variedad de poleras, politos básicos en Oversight. Tanto para mujeres como para varones, a unos preciosos y la calidad, pero ni más que decir a uno. Y también vamos a ir a la galería Santa Lucía, donde vamos a encontrar a la tienda de Chío Moda. Que tiene una gran variedad de prendas básicas para este invierno. Abrigadoras también como cafarenas en algodón rip, en algodón pima, politos básicos y más. Tienen que ir a verlo. Y además decirles que hay unos descuentazos para toda mi hermosa familia, mi hermosa comunidad que me están viendo. Así que estén atentas al video a continuación. Empezamos nuestro tour por la galería Golden Plaza Horizonte, ubicada en Girón Antonio Basso 522. Y en el quinto piso encontraremos a Ella Modas. En la tienda 549 y 550. Van a encontrar una gran variedad de poleras, polos, manga largas. A unos preciazos, como lo vemos aquí, esta polerita de hombre en tallas ML al precio de 33 soles por mayor. De igual manera tienen todo lo que viene a ser buzos al precio de 22 soles por mayor. También en tallas tienen poleritas para mujeres de los Rugras en una gran variedad de colores. Y en Oversight al precio de 30 soles por mayor. Como pueden apreciar en pantalla, tienen una gran variedad de colores, modelos, estampados en las poleras. Tanto de varones como de mujeres que vamos a ver a continuación. Comentarles que también tienen poleras en colores enteros. Esta de aquí es unisex y están desde los 25 soles por mayor. Y en talla ML a 33 soles por mayor. Miren esta gran gama de colores básicos, colores fuertes para todos los gustos. Y aquí más de cerquita les enseño estas poleras de varones en letras con animados. Súper bonita en color guinda, en color negro básico de básicos. Todas las poleras son de franela reactiva nacional. Aquí tenemos una polerita roja con el estampado de adidas que también está bellísima. Todos los medios de contacto van a aparecer en pantalla. Y ahora nos vamos a las poleras Oversight de mujeres en una gran variedad de colores y estampados a 30 soles por mayor. También tienen estos politos en algodón jersey Oversight al precio de 15 soles por mayor. Estaban hermosos, la calidad muy buena y tienen una gran variedad de diseños y colores. Como lo están viendo aquí, bellísimos pasteles básicos. Me encantaron. Y también comentarles que tienen busitos al precio de 22 soles en tallas franela reactiva. Aquí están más de cerquita las poleras Oversight. Miren los estampados muy bonitos, bien hechecitas las poleras Oversight. Le da hasta una talla L completa y está súper súper en tendencia y abrigadoras. Estas son las gamas de colores. Y ahora nos fuimos a las poleras que son una talla estándar, que dan hasta una M completa. También tienen estampados súper bonitos, animados como Mickey Mouse, como en letras también. Miren, van a encontrar todo esto y el precio está pero de locos. 25 soles por mayor, chicas. Y comentarles que si van de mi parte, en todas las prendas van a obtener el precio mayorista. Así solo compren una prenda, pero estoy segura que van a salir comprando mucho más. Porque la calidad es buenísima, los colores, los modelos. Como pueden apreciar aquí, la gran gama que tienen en todas sus prendas. Detallas también, están bellísimas. Y ahora nos fuimos para las manga larga en algodón jersey. Estas de aquí son en crop. Y el precio está de locos. También aquí, 12 soles por mayor, chicas. Y ya saben que si van de mi parte, tienen el precio mayorista en toda la tienda. Miren esta gran gama de estampados, de colores. Me encanta el material, chicas. Pude verlo de cerca, tocarlo. Y está muy bueno, recomendadísimo. Y toda esta gama, chicas, de modelos que van a poder encontrar. Y sobre todo, miren, también hay manga largas. No solamente en crop, sino también larguitas, ya normales. A un precio de 12 soles, también tienen una gran variedad de estampados. Y también hay en letras, como esta de aquí que dice Good Morning, la capita también a 12 soles por mayor. Miren toda esta gran gama de modelos que tienen en las manga largas y colores muy lindos. Aquí les muestro más de cerca. Esta fue una de mis favoritas. Con la letra de Good Morning a 12 soles. Y miren estos colores bellísimos. Pasteles, colores básicos, colores ya de invierno también. Que están lindísimos. Y aquí tenemos este busito en un diseño cargo al precio de 25 soles por mayor en tallas M y L en una gran variedad de colores. Por último, chicos y chicas, comentarles que Ella Moda tiene su zona de ofertas cualquier polera a 30 soles en Oversight. Esta fue una de mis favoritas. Miren el color, el estampado bellísimo. También hay poleras a 25 soles. Aquí les muestro algunas porque puedes escoger cualquiera. Y te sale a ese preciazo. Politos a 10 soles para mujeres y para varones a 13 soles en tallas. Y recuerden que Ella Moda hace envíos a todo el Perú. Chicas y chicas, esperamos. Tenemos novedades, modelos. Y si vienen de parte de Daniela muchas, les hacemos un descuento especial. Y les esperamos, gracias. Así que mis chicas y chicos, aprovechen esos descuentazos y vayan de mi parte con toda la confianza. Ahora nos fuimos a Santa Lucía, ubicada en Girón Amarra 756. Y en el sótano Tienda 23, encontramos a Chío Moda. Y miren esta cafarena en algodón rip grueso al precio de 15 soles por mayor en tallas. También tienen manga largas en algodón pima a 17 soles por mayor en cuello alto, cuello B. Y las de algodón rip también tienen en varios modelos en corte cuadrado, en onditas, súper bonitos. Y el material riquísimo y abrigador porque es algodón rip grueso. También encuentras politos básicos en algodón pima a 10 soles por mayor en talla estándar y talla MIL a 15 soles por mayor. Miren esta cafarena en hilo algodón al precio de 17 soles por mayor. Y sus buzos en French Terry a 20 soles por mayor en tallas, chicas. Miren esta belleza, el acabado. Estas manga largas son súper básicas para nuestro armario en esta temporada. Y Chío Moda hace envíos a todo el Perú. Si van de mi parte, van a obtener el precio mayorista en todas sus prendas. Miren esta gama de colores y tallas en Chío Moda. Chicos y chicas, como vieron en todo el video, en la tienda de Ella Moda encontramos una gran variedad de poleras en franela reactiva nacional, tanto para varones como para mujeres. Buzos también en franela en tallas. Y la sección de ofertas, chicas y chicos, ni qué hablar. Sus politos en algodón jersey increíbles en tallas. Me encantaron los diseños, estaban bien bonitos. Y también comentarles que en la tienda de Chío Moda me encantaron esas manga largas. Vieron los modelos, el corte cuadrado, el corte en B. La verdad es que están divinas. Y los politos en algodón pima están súper hermosos. Así que chicos y chicas, les dejo con esas hermosas tiendas. Sus contactos están en el video y también abajo en la descripción sus números para envíos a provincia. Ellos hacen envío a todo el Perú y tienen Instagram, Facebook, Whatsapp, números de contactos y más. Igual cualquier pregunta me consultan al interno. Por aquí estamos pero con toda. Así que muchísimas gracias por estar viendo este video hasta aquí. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chau.